Deliciosa salsa tatemada y molcajeteada, pero sin molcajete y sin un asador prendido. ¿Me crees o no me crees? Así puede quedar en la estufa de tu casa. ¿Lo hacemos? Bien fácil. Claro que es bien fácil y lo mejor de todo es que lo vamos a hacer en la cocina, en la estufa, en un sartén. Si tienes donde calentar tortillas, podemos tatemar unos vegetales. Y si tenemos con que machucar o martajar, pues podemos hacer una salsa apachurrada, una salsa molcajeteada. Porque al final de cuentas, molcajetear es apachurrar con un molcajete. En un sartén sin agua, sin aceite, vamos a poner nuestros vegetales y vean como les vamos a ir dando vuelta. El ajito ya suavecito, bien fácil sale. Y ya que está todo suavecito, aquí va a depender de nosotros que tanto lo queremos. Vamos a ponerlo en un bowl, en un sartén, donde podamos apachurrar con un tenedor, con un vaso, con mucho cuidado. O con un envase de cerveza de refresco de vidrio. Yo lo quiero hacer con un tenedor porque estoy seguro que todos tenemos un tenedor en una cocina. Entonces vamos a ir apachurrando poco a poco y vamos a ir integrando nuestros vegetales. Y vamos a irle dando la textura que estamos buscando. Así de fácil tenemos una salsa martajada con sabor tatemado. Porque queremos que no, pues le dimos una quemada a la superficie de nuestros vegetales. Se fue cociendo, se fue suavizando por dentro, pero por fuera tiene este color sabroso característico. La cebolla le da un toque delicioso. Vean nada más que hermosura. Tanto que yo les puedo asegurar que si esta salsa yo la pongo en un molcajete. Y si la llevo en un restaurante, ustedes van a estar 100% seguros que lo tatemamos en un asador. Y molcajeteamos con el molcajete. Vaya la redundancia y está delicioso. Ahí me gusta ponerle unas gotas de limón. Le puse el jugo de medio limón. Un poquito de sal. Obviamente le vamos a poner cilantro. Seguimos mezclando todo y vean nada más que hermosura de salsa. En la cocina. En un sartén. Si tienes para calentar tortillas, tienes donde hacer una salsa molcajeteada. Sin molcajeteada. Y pues obviamente tenemos que probar la salsa. Yo me aventé unos tacos de una deshebrada que tenía ahí. Le di una doradita. Unas tortillas de harina con bastante queso. Un buen taco digno para una salsa molcajeteada. Aquí les dejo esta imagen que habla por sí sola. Y la salsa se luce sin necesidad de presentarla. Mis salseros de oro. Pero pues como pueden ver, no hay excusa para no disfrutar de una sabrosa salsa tatemada molcajeteada. La hicimos en la estufa en la casa. No nos tardamos 20 minutos en hacerla. Solo hay que darle. Hay dos cosas bien importantes. Hay que darle el tiempo de cocción a los vegetales. Y yo creo que el orden en el que vamos a martajar o machucar es bien importante. Que nos preparamos unos buenos burritos o quesadillas de deshebrada con bastante de nuestra salsita. Que nunca es suficiente. Y señores si la hacen me avisan que tal. Yo por lo pronto, con su permiso.